En horas de la mañana, Álvaro Uribe Vélez, el político más controversial de Colombia, pisó tierras porteñas de la región del Magdalena Medio. Este 29 de agosto, el empresario con ideologías conservadoras se reunió en el Parque Enricola Herrera, indicando su preocupación a la ciudadanía por la falta de seguridad que aqueja Puerto Berrío. Luego, su punto de encuentro con líderes ganaderos y alcaldes de otros municipios se dio en el auditorio de la Cámara de Comercio, donde aparte de dar su apoyo a Julián Rendón en la postulación como candidato a la gobernación, expuso su gran intención y necesidad de retomar mano firme, corazón grande, con el tema de los grupos delincuenciales y grupos armados que hacen presencia en el territorio. A esta hora de la patria, queridos amigos, se requiere apoyar a la fuerza pública, a los soldados y policías. No puede ser que debiliten a nuestra fuerza pública, porque eso es lo que va a producir, y que la pretenden sustituir por cuartias campesinas, que es otro paramilitarismo, ahí termina el otro paramilitarismo. Y van a llevar a la patria a una anarquía, a que todo el mundo desesperado busque cómo defenderse y se aplique aquella norma que dice, sálvese quien pueda. Eso no puede ser, se necesita de nuevo mano firme y corazón grande. ¿Qué queremos desde las alcaldías? No puede ser que los parques y las escuelas se estén llenando de narcotráfico en Colombia. Nosotros necesitamos que el alcalde sea capaz de ir con la policía a sacar a los narcotraficantes que estén repartiendo droga en el vecindario de las escuelas o en los parques. Y necesitamos un gobernador firme. Seguramente una política de seguridad en el departamento entrará en contradicción con el presidente de la república. Nosotros no proponemos un enfrentamiento, pero sí proponemos una discusión permanente. No queremos que el gobernador sea ofensivo, pero tampoco que guarde silencio. Que todos los días se pronuncie sobre el tema de orden público, dirija a la fuerza pública, la ayude y esté trabajando con ella para responderle a los ciudadanos del departamento. Durante el encuentro, Julián Rendón, candidato de la gobernación de Antioquia, habló de temas de seguridad y la importancia de la reducción del hambre en los municipios más grandes del departamento. En esta cuestión mencionó a Río Negro y Puerto Berrío. Presidente, el orden público y la seguridad, como usted nos enseñó a manejarlo desde que fue gobernador de Antioquia. A la gente se le olvida eso, pero cuando los soldados y los policías de Colombia encuentran en un gobernador, así desde el gobierno nacional les envíen mensajes equívocos, como le correspondió a usted con Samper, como nos habrá de tocar a nosotros con Petro, si encuentran en el mandatario seccionar a alguien que los lidere, que los apoye, que los motive, ellos sabrán hacer lo que siempre han estado acostumbrados a hacer, a proteger a los ciudadanos y a combatir a los delincuentes. Como solución a uno de los mayores problemas que tienen hoy los municipios grandes, como Puerto Berrío, como Río Negro, contra el microtráfico, en tumbar las casas de vicio, el mejor instrumento. Yo me encontré a tres estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico que nos ponían hasta 50 asesinatos por año, no quedó ninguna y dejamos a Río Negro con una muy baja tasa de homicidios. ¿Por qué? Porque las 20 casas de vicios que existieron allí por lustros, todas fueron demolidas. Y yo cada que vengo a Puerto Berrío, la noticia es, don Orlando no me deja equivocar, que regenta aquí los medios de comunicación más importantes. Siempre hay una noticia de asesinato por enfrentamiento de estos grupos delincuenciales. Presidente, todas las casas de vicio en Puerto Berrío y en todos los rincones de Antioquia las vamos a demoler durante nuestra administración. La seguridad genera confianza, la confianza trae inversión, la inversión genera empleos y los empleos ponen comida en la mesa de los colombianos y de los antioqueños, que es hoy lo que hace falta. Pero mientras eso toma lugar presidente, nosotros necesitamos de choque para derrotar al hambre. Y lo importante pasa porque reactivemos el puerto multimodal en Puerto Berrío para generar riqueza y empleos que pongan comida en la mesa de los habitantes del Magdalena Medio. Liderar nuestra fuerza pública, soldados y policías para restablecer el orden público y tumbar las casas de vicio para contrarrestar todos los problemas de inseguridad ciudadana. Es necesario que el dinero de impuestos sea dedicado a la reducción del hambre. Así lo dio a conocer el expresidente quien dio su punto de vista ante las problemáticas que enfrenta el departamento. Aquí tenemos unas dificultades enormes. Dos millones de antioqueños con hambre. Ahora me decía alguien en el parque que aquí no se sentía hambre desde hace ya muchos años. Que hay en un barrio de Puerto Berrío con hambre. Muy delicado esto. Y en el país, no de ahora, sería injusto. Políticos corruptos. Eso hay que acabarlo, queridos amigos. Y yo me opongo a esa corrupción y la denuncio porque en mi larga carrera pública no me he robado un peso. Es manejado por la absoluta certeza los recursos del Estado. Álvaro Uribe y su equipo de trabajo posterior al encuentro con los ganaderos y líderes políticos se retiró del municipio de Puerto Berrío con dirección a Puerto Boyacá, otro municipio del Magdalena Medio con importantes asuntos de seguridad con los que debe abordar.